¿Qué tal amigo? Les habla Jorge Barón. Un saludo especial para los televidentes de la revista Semanal TV. Sintonicen este programa que es sensacional, con mucho entusiasmo. En este desfile hispano de Colombia, donde se celebra la independencia, pues ¿quién dijo presente? Nuestro querido Jorge Barón. ¿Quién no lo va a reconocer si es el que hace los shows de las estrellas en Colombia? El señor que viaja por toda Colombia, llevándonos nuestros tremendos talentos, como lo de la música, de lo que es el vallenato, y entre otras, donde se ve el folclor y su cultura. Veamos nuestra pequeña entrevista con el señor Jorge Barón. Jorge Barón es un empresario y presentador de la televisión colombiana. Ha llevado por 43 años la alegría a los hogares colombianos, con el Show de las Estrellas. Bienvenidos amigos al espectáculo musical de los Jueves para la primera cadena de Improvisión. Difundiendo su cultura, presentando artistas nacionales e internacionales a lo largo y ancho de la geografía nacional. En su espectáculo, la gente canta y grita su frase. Pueden pasar 18 horas sin que nadie se mueva de la plaza, la playa o cualquier otro escenario dispuesto para un show. Fue el invitado de honor, condecorado como el gran mariscal del desfile colombiano que se realizó en la ciudad de Queens, New York. Bueno mi gente de la revista semanal, me encuentro con Jorge Barón, el señor del Show de las Estrellas. Y ya vi que viniste a Nueva York haciendo de las tuyas y tirando el agüita para tu gente neoyorquina. ¡Claro que sí! Agüita para mi gente, el entusiasmo, el Colombia, vamos por la paz. ¡Qué gente maravillosa la de Nueva York! Estos compatriotas, por Dios, que hacen patria y que trabajan también desde acá por el progreso de nuestro país, por la buena imagen de Colombia en el exterior. Yo lo decía, los colombianos que residen en la ciudad de Nueva York son portaestandartes de la dignidad patria. Con su trabajo honesto ayudan también a engrandecer a este país, a los Estados Unidos. Porque de verdad el trabajo del colombiano es muy respetado en cualquier lugar del mundo. Son siempre requeridos los colombianos porque son excelentes trabajadores. Muchas gracias a mi gente que reside en Nueva York. Estos colombianos a quienes quiero muchísimo porque siempre han respondido masivamente a cada una de las convocatorias que hemos realizado en distintas épocas aquí en Nueva York. Hicimos en Flushing Park un espectáculo maravilloso en el año de 1986. También luego en el Madison Square Garden en 1989. Posteriormente Miss Colombia USA. Bueno, tantas cosas que hemos realizado en Nueva York y siempre el público ha estado muy pendiente de todas nuestras convocatorias. Pues muchas gracias además por la fiel sintonía a nuestro programa de televisión, el Show de las Estrellas, que se emite los sábados y los domingos por la señal internacional de Caracol. A todos los colombianos, muchas gracias por las manifestaciones de cariño, por tanto amor que nos han demostrado en nuestra estadía estos días aquí en la capital del mundo. En el desfile tuvimos la oportunidad de estrechar las manos de los asistentes a esta fiesta en la cual conmemoramos 202 años de la independencia de Colombia. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a la gente colombiana que reside aquí en la capital del mundo. Bueno, pero lo dijiste todo y yo sin preguntarte nada, ¿no? Pero bueno, nosotros para... ¿qué te digo? Tú dices que Colombia, que te sientes orgulloso de tanto cariño que te da, pero ¿cómo no darte un cariño si hemos crecido contigo con ese programa de las estrellas, con tantos artistas que nos llevas a todas las ciudades colombianas? Jorge Barón es una persona muy querida, respetada por sus compatriotas y por el mundo entero. ¡Aguita por mi gente de Arboletes! ¡Aguita!